El Cielo de la Paz 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 ¿Y? ¿Ya viste donde viste? Estoy en eso Supongo que Gabriel te dijo y no te puedes quedar mucho a ti acá Somos muchos en esta casa No te quiero cerca de mi hija ¿Está claro? No No, ya bueno Perdona No, no importa ¿Y para donde vais? Al metro Ya pues vámonos juntos yo también voy al metro Eh, no Es que yo en realidad tengo que ir al otro lado Javier ¿Te vais directo hoy día? Sí Ya pues Nos vamos juntos Oye Que yo sé lo que pasó con la niña Yo sé lo que te pasó Yo sé lo que te pasó No te quiero más No te quiero más No te quiero más Te quiero más ¿Qué es lo que te hizo? ¿Te lo que pasó con la niña? No te quiero más